...el cabecilla del grupo de aniquilamiento Colina, Santiago Martín Rivas, fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Cerca de las 9 de la noche, Santiago Martín Rivas apareció por la puerta de la sede judicial, escudado por un impresionante número de policías. ¡Miqui, Miqui, sale uno! ¡Dejen de trabajar! ¡Estamos bien! ¡Miqui, Miqui, sale uno! Un vehículo de limpe fue trasladado hasta el penal Miguel Castro Castro en Canto Grande, luego de nueve días de ser capturado en una vivienda en San Miguel. Horas antes, había concluido su interrogatorio sobre el caso Barrios Altos, ante la negativa del exmilitar de responder a la juez. Como se recuerda, Santiago Martín Rivas habría encabezado a los asesinos del grupo Colina en 1991, cuando incursionaron en una quinta de Barrios Altos y asesinaron a sangre fría a 15 personas. Y continuamos con más información en Confirmados. Santiago Martín Rivas no fue admitido en el penal Miguel Castro Castro. Esto debido a una falla en el trámite judicial. Sin embargo, en las próximas horas será conducido al Centro Penitenciario de Reos Primarios de Lima, ex San Jorge. Martín Rivas será confrontado en los próximos días con los demás miembros del denominado Grupo Colina. No se sabe cómo, pero según su abogado, esto lo beneficiará. El exjefe del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, no se encuentra internado en el penal Miguel Castro Castro, donde fue trasladado ayer, pasado las nueve de la noche. Con sorpresa de muchos y de su propio abogado, Martín Rivas regresó esa misma noche a la carceleta del Palacio Nacional de Justicia, debido a que no fue admitido por la dirección de este centro penitenciario, por razones que se desconocen. Se informó que en las próximas horas el INPE reprogramará la reclusión del exjefe de Grupo Colina a otro penal, el cual sería el de presos primarios, ex San Jorge. La defensa de Martín Rivas restó credibilidad a las declaraciones de los exmiembros del Grupo Colina, Julio Chucky Aguirre y Marco Flores, quienes sostienen que su cliente dirigió el citado Grupo de la Muerte. Dijo además que una confrontación con ambos beneficiaría a su cliente. Fíjese, si ellos van a pedir ser confrontados no hay ningún inconveniente. El problema es el siguiente, que Chucky da como tres, cuatro declaraciones diferentes y los demás también. Así es que no hay ningún problema. Pero hay algo que no debemos olvidar. La verdad es una y la persona que habla la verdad no puede dar tres, cuatro ni cinco versiones. Así que eso nos tiene sin cuidado. En tanto, las jueces anticorrupción, Luz Victoria Sánchez y Jimena Cayo, que investigan a Martín Rivas por la desaparición del periodista Pedro Yauri y la matanza de varios saltos, programarán otras diligencias para esclarecer estos casos, tras culminar con los interrogatorios respectivos al detenido. En información de último minuto, sabemos que en estos momentos Santiago Martín Rivas está siendo internado en el penal Sarita Colonia del Callao. Vamos con otros temas. Esta noche Santiago Martín Rivas se encuentra recluido en el penal Sarita Colonia del Callao. Tras 24 horas de vacilaciones, el INPE decidió finalmente trasladar a Santiago Martín Rivas, cabecilla del grupo Colina, al penal Sarita Colonia del Callao. A bordo de una ambulancia, escoltado por un camión portatropa y varios policías fuertemente armados, el jefe del denominado Escuadrón de la Muerte fue llevado en aproximadamente 15 minutos a su centro de reclusión, siendo este el segundo penal que el mayor del ejército pisa desde su detención y luego que funcionarios del penal Castro Castro lo devolvieran esta madrugada a la carceleta del Palacio de Justicia, al considerar que Santiago Martín Rivas no es un reo de alta peligrosidad. En el penal Sarita Colonia, el sangriento jefe del grupo Colina deberá enfrentar los procesos que le sigue la justicia por las matanzas de Barrios Altos y por el asesinato del periodista Pedro Yauri. Ricardo Correa, ATV Noticias. ATV Noticias.